Cambiamos de tema, dejamos esta campaña sobre los farmacéuticos, ya saben, sobre los anticonceptivos orales. Vamos a hablar más de ella, pero en futuros programas. Y tenemos que hablar ahora de que todos los caminos conducen o nos llevan al libro. Así se llama el proyecto que ha sido galardonado con el premio Giner de los Ríos y que ha llevado a cabo el Instituto Río Duero en el área de Humanidades y Ciencias Sociales. Es donde se han llevado este premio que además acaban de recoger y por eso tenemos hoy aquí a los protagonistas que voy a pasar a presentarles porque nos van a contar cómo se gestaba este proyecto que ya veíamos durante cuando acababa el verano más o menos conocíamos ese proyecto in situ en el colegio, vamos a ver el instituto, perdón, vamos a ver imágenes de ese proyecto también, pero queremos saber cómo ha sido esa entrega de premios. Y no solo eso, que es que llegan cargados con la cesta llena de premios y si no, espérense unos minutos que nos van a contar. María Dolores Díez, es la coordinadora, ha sido la coordinadora de este proyecto. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues nada, bien. Encantados de recibir el premio. ¿Y qué tal en Madrid? Pues también muy bien. Íbamos con, en fin, con cierta prevención porque nunca sabes lo que va a pasar en un sitio así tan oficial, pero nos trataron estupendamente. Tengo que decir que todo el mundo fue muy cordial, nos recibieron muy bien. Bueno, ahora nos contáis más. Julio Guaras, muy buenas noches. Hola, muy buenas. Eres el jefe de departamento de lengua actualmente y también parte implicada de este proyecto. Sí, sí, sí. Bueno, es un proyecto de equipo. Tenemos cinco compañeros, casi todos de lengua, cuatro compañeros de lengua y uno de plástica, José Antonio Martín Viñas, María José Poza Mateos y Juan José Sebastián, que son los tres que no han podido venir. Y es un proyecto de fomento de la lectura que se fue gestando a lo largo de todo el curso. Cuando llegó el momento de la convocatoria de estos premios, pues vimos que teníamos muchísimo material elaborado y que podíamos optar a ello. A ello. Y nos equivocasteis. Y no nos equivocasteis. Y también nos acompaña esta noche Teresa Sánchez. Muy buenas noches, Teresa. Hola, buenas. Tú eres la secretaria del instituto y además profesora de inglés. Y tenemos que hablar, como les decía, que llegaban con la cesta llena, pues tenemos que hablar de otro premio que acabáis además de conocer, que os lo han dado, que tiene mucho que ver con el departamento de inglés y que también llega desde el Ministerio de Educación. ¿Qué premio es ese, Teresa? Es un premio dentro de las agrupaciones escolares, intercentros, un proyecto entre comunidades autónomas. Entonces, el proyecto se llama TicTac English. Os animo a que abráis la página tictagenglish.com y allí veréis todo el trabajo que realizan los alumnos. Y trabajamos un instituto de Madrid, el IES Santa Marca, un instituto de Cardedeu, Barcelona, Sespla Marcel y el Instituto Riodoro de Zamora. El proyecto lleva en funcionamiento cuatro años y nos han denominado proyecto estrella, pues por la calidad de los materiales que han elaborado los alumnos, la facilidad de acceso de la página. Y bueno, creemos que porque los alumnos han trabajado mucho y muy bien. Luego vamos a conocer un poquito más el proyecto, Teresa, pero primero con los que ya tienen el premio en la mano, que son nuestros compañeros con este trabajo. Todos los caminos conducen a el libro. ¿Por qué nacía este trabajo que ya va muy pegado al camino que conocemos? Bueno, en realidad son muchos los caminos que iniciamos para conseguir acercar a los chavales a la lectura. Y la verdad es que comenzó como un montón de sugerencias que podemos hacer para que los chavales lean con más gusto, que no lean por un examen, que no lean por aprobar. Y se nos fueron ocurriendo distintas iniciativas que íbamos poniendo en marcha sin saber cómo iba a ser esto. Entonces, bueno, uno decía, pues mira, yo creo que podemos hacer una especie de concurso, maratón de lectura y tal, tal. Lo íbamos llamando porque coincidió con el Camino de Santiago, que había sido en el año 2010. Esto empezó en el curso 2010-2011. Dijimos, vamos a ver si por ahí se puede hacer. Entonces, bueno, luego sí que te explico más despacio en qué consiste eso. Luego además propusimos unas rutas literarias para enlazar a los chavales con la excursión, que siempre le gusta, pero a través, no la excursión por la excursión, sino una excursión relacionada con alguna obra literaria que les pusiese a acercar más. Luego se propusieron más cosas. Luego venían los encuentros literarios, tanto presenciales como online, que quizá era lo más novedoso, porque encuentros literarios siempre han existido. Pero nosotros pensamos que no siempre es posible conocer al autor directamente, pero sí que muchos cada vez más ofertan o publicitan su correo electrónico, en sus blogs y te dan la posibilidad de hablar con ellos. Entonces pensamos que era una buena manera de acercar a los alumnos al autor. Entonces investigábamos sobre él, buscábamos textos sobre él, lo trabajamos en clase, luego pensábamos que podríamos preguntarle, enviábamos esas preguntas por correo electrónico y con la suerte de que prácticamente todos nos contestaron. Entonces buscamos también dónde podríamos darle publicidad a esas entrevistas y que fuera visible para toda la comunidad educativa. Entonces creamos una página web, biblioteca.webluy.com del río Duero. Y ahí están todos los materiales que hemos ido elaborando. Es una página que sigue viva. Este año le estamos dando otras utilidades. O sea que es un proyecto sin fin. Exactamente. Un proyecto que nació de esta forma pero que tiene miras a que continúe. Sí, sí, porque tiene muchas estaciones. Entonces pues claro, eso te anima a seguir incluyendo materiales, a hacer actividades. Estamos viendo, bueno, pues hacíamos un reportaje cuando conocíamos la noticia, nos pasábamos por allí y ahora estamos viendo esas fotografías que nos habéis traído desde Madrid con esa entrega de premios. Nos entregaron el diploma agreditativo el ministro de Educación, señor Ber, y el presidente del BBV, señor González. Esta es nuestra cabecera de la página web pero no se ve muy bien. Pero bueno, Julio ya lo ha dicho. Es biblioteca.webluy.com y tiene un montón de apartados donde se puede entrar para ver todas las entrevistas online. Sí, tiene un blog también en el que los alumnos a veces les pedimos que entreguen trabajos ahí directamente. Esos son todos los componentes. Físicamente en papel los entregan a través del blog y otras veces simplemente entran ellos a comentar o bien un libro que han leído o por qué se lo recomiendan a alguien o para sugerir qué cosas nuevas podríamos incorporar a la página. Supongo que es una... Esos son todos los componentes del equipo más el director que también nos acompañó a la recogida del premio. Está un poco lejana la foto pero somos profesores del instituto. Y es el diploma que nos dieron cada uno. Que eso ya va a quedar ahí para siempre. Es una manera, como nos estáis contando, Julio, pues una forma, internet, de atraer la atención ahora mismo de los jóvenes, que es la herramienta más usada para todo, para jugar, para ocio, para estudio, para todo. Los engancháis por ahí, pero que ellos, pues eso, luego ya empezaron a caminar solos, ¿no? Claro, claro. De hecho, en su discurso del ministro lo que destacó de nuestro proyecto era el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Que en realidad llamamos nuevas, ya no son tan nuevas, ¿no? Porque internet ya lleva mucho tiempo con nosotros y hay un montón de páginas web. El éxito quizás es conseguir que funcione, ¿no? Y que los alumnos entren y participen voluntariamente. Cuando consigues eso es cuando sí que realmente ha funcionado, ¿no? Porque todas las veces las páginas se quedan... Hay un gran trabajo detrás pero no consigues llegar a ellos, ¿no? Y esta vez, pues, en el hecho de que son ellos los que entrevistan, pues luego entran a ver qué es lo que les han contestado. Pueden participar directamente, poner su nombre, opinar lo que quieran libremente, aunque luego, bueno, nosotros también podemos ver la posibilidad de borrar algún comentario si no está bien, ortográficamente o de contenido, pero, bueno, la página, pues, está cuidada y sobre todo eso está funcionando. Lo principal. Se trataba de eso, de darle a internet o a las nuevas tecnologías una orientación diferente a la que los chavales le suelen dar, de juegos o de chats o de messenger y esas cosas. Y, entonces, por este lado, la verdad es que han tenido muchísimo éxito porque entran, pero con una finalidad didáctica para conocer autores, para conocer entrevistas, para conocer comentarios de compañeros sobre libros que van leyendo. Entonces, es una dimensión nueva. Sí, les insistimos, además, también, que, claro, no es lo mismo escribirle un correo electrónico a un amigo, a un compañero, que puedes cometer alguna incorrección, tragarte haches, etcétera, etcétera, que escribir a un escritor al que no conoces de nada. Entonces, que había que cuidar, que es lo que íbamos a preguntarle, y cómo y de qué manera. Entonces, todo eso también es muy pedagógico y a nosotros nos sirve, claro. Y supongo que también el que hayan contestado de esa forma a los autores, eso, vamos, es acercarte al libro y quedártelo y tenerle ya un amor especial a ese libro. Claro, nos estamos agradecidísimos a todos los escritores que participaron, también a la Biblioteca Pública, que nos consiguió los primeros correos electrónicos, porque los encuentros literarios que organiza la Biblioteca Pública, también hemos asistido a ellos presencialmente, y también les pedíamos a esos autores su correo electrónico, para si surgían más preguntas sobre el libro del que nos había hablado, poderlas hacer, y esos escritores también nos ceden luego el email de otros amigos escritores, que dicen que por seguro que te va a contestar, que le encantaría participar, o sea, que la página sigue creciendo. En realidad, nació un poco relacionada con las actividades de la Biblioteca Pública, porque claro, lo que ellos hacen, nosotros no lo podíamos hacer. Los encuentros literarios. Claro, los encuentros literarios, traerte un autor, pagarle un hotel, si a lo mejor la charla, pero claro, la posibilidad de hacerlo electrónicamente era fantástica, porque no suponía ningún desembolso, y la verdad es que desde los primeros se mostraron súper abiertos, y fueron contestando muy bien, o sea que... Entendemos, ¿eh? Fue una manera de ahorrar, nosotros no podíamos traer figuras de la literatura al instituto, pero sí se pudo hacer a través de ese medio, de los chavales. Y las rutas también es una manera de sacarlos, y de que nunca jamás se te olvide tampoco aquello que has vivido, que has ido, has visto, y ahí... Claro, y además, bueno, existen muchas rutas que organiza y patrocina el Ministerio de Educación y Ciencia históricamente, y eso, pero nosotros intentamos vincularlas un poquito a Zamora, de alguna manera, ¿no? Entonces elegimos por un lado el Manuscrito de Piedra, de Luis García Jambrina, un autor zamorano al que además le agradecemos que siempre está disponible para el centro, para cualquier cosa que nos ocurra, contesta casi antes de que le envíes el mail, así que desde aquí nuestro agradecimiento. Y luego un autor zamorano, aunque él no presumiera mucho de serlo, como Leopoldo Alas Clarín, también nos desplazamos a Oviedo para hacer la ruta de la regenta. Y claro, son actividades que a ellos también les gusta, a los alumnos, y que además les hace recordar muchísimo mejor la obra que han leído, los escenarios reales, el propio Jambrina nos acompañó a hacer el recorrido de su novela por Salamanca, o sea que tuvimos un embajador de lujo. Claro que sí. Bueno, supongo que además de que este proyecto lo habéis puesto en marcha vosotros, todos los alumnos son parte implícita de él, supongo que se sienten muy orgullosos, ¿no?, de haber logrado... Suponemos, porque si su ayuda no hubiéramos podido hacer nada, es decir, las ciento y pico huellas, ciento setenta y tantas huellas que hicimos, que conseguimos para llegar en el Camino de Santiago, no hubiera sido posible si no hubieran participado, pero no solo alumnos, desde aquí también tenemos que agradecer a los profesores, que sin ser de lengua todos nos venían cada fin de semana o cada quince días con una huella, conseguimos también de los padres, que a veces son más remisos a participar, y también de un conserje, que tenemos que felicitar a un montón de gente, porque sin ello no hubiéramos podido hacer nada, claro. Si propones una actividad y nadie te sigue, dices, bueno, pues nada, nos habremos equivocado, pero la verdad es que tuvo éxito. Otro de los grandes éxitos es haber conseguido involucrar a toda la comunidad educativa en el proyecto, de una u otra manera, unos porque entran en la página y te dejan un comentario diciendo, me ha gustado mucho, otros porque no estaría en su huella, he leído este libro, para que lo pongáis, o sea que funcionó muy bien todo. De hecho, nuestro trabajo, la relación del trabajo, yo creo que las de todas las últimas hojas son de agradecimientos, agradecimientos a toda la gente que nos ha facilitado hacer esto, porque es que si no no hubiéramos podido, empezando por los alumnos, continuando por las instituciones, el Ministerio de Cultura nos pagó el desplazamiento de un autor, al equipo directivo, por supuesto, porque nos permitía modificar horario, salir, entrar, esas cosas. Claro, al resto de compañeros, porque también les molestas, les quitas minutos de clase o les cambias, oye, por favor, miras que estamos haciendo esto, estos editores que estoy en el aula de informática liadísimos, me los quedo un rato. A las editoriales, porque una vez aprendimos a llorar, ya lloramos todo el día, y manda a algún autor. Ya cogisteis el tranquillo y dices, va, aquí está. Están contestando que sí, pues te vienes arriba y dices, pues a por otro y a por otro. Es verdad, tenemos dos pociones de agradecimiento, porque es que nos parecía que era... Era de justicia. Era de justicia, sí, sí, era imprescindible. Bueno, pero ha merecido la pena, ¿eh? Sí, sí, sí. Todas las molestias o pequeños contratiempos han merecido la pena. La verdad es que hemos estado muy apoyados y la respuesta muy bien. Bueno, y así está, bueno, hemos visto esas fotografías, el premio ya está, ya se tiene constancia de él en ese diploma, además, y eso se queda ahí para siempre, sobre todo el trabajo que está hecho, y que ahora hay que empezar a volar, seguro que vais a empezar a sacar nuevas ideas, y sobre todo los chicos. Sí, estamos ya en ello. Exactamente. Estamos ya en ello. Los chicos que tienen un millón de cosas. Al final hacemos un montón de actividades para ellos, para el alumnado. Luego el hecho de que te lo reconozcan con un premio o no es absolutamente secundario. Nosotros antes de saber que nos iban a dar el premio ya teníamos pensado sobre qué íbamos a trabajar este año, que estamos trabajando sobre el libro digital y la evolución del libro desde que nació hasta ahora. Eso ya lo teníamos pensado y es en lo que estamos trabajando todo este año desde un montón de puntos de vista. Sí, que el contenido sigue hacia adelante. Claro. Y con las aportaciones, pues eso, que el alumnado se renueva y cada uno llega con ella a las propias y nuevas. Bueno, tenemos que hablar del siguiente premio. Ese todavía no tenemos en las manos, pero que ya está ahí. Teresa, cuéntanos en qué consiste esta página web también relacionada con las nuevas tecnologías. También con las nuevas tecnologías. Que estáis ahí conectados Madrid, Barcelona y Zamora. Exactamente. Entonces, se trataba un poco de que nuestros alumnos trabajaran con otros alumnos de otras comunidades autónomas. En principio, que se conocieran a través de internet, a través de videoconferencias, mensajes, sus redes sociales y fueran trabajando sobre los proyectos que proponíamos. Entonces, se trata de que todos los alumnos trabajen sobre los mismos temas obligatorios y después ponerlos en común. El proyecto lleva cuatro años. Este es el cuarto año. Primero era Tic Tac English. Después, se reconvirtió en Divertic Tac English porque tendríamos a atender también a la diversidad. Todos los alumnos no trabajan igual. Hay alumnos que trabajan muy bien en las nuevas tecnologías. Y ayudaban a alumnos que no tienen la misma facilidad o los mismos medios en casa. Y por eso lo reconvertimos un poco en Divertic Tac. Un poco para que ellos tuvieran la idea de que los plazos no debían de ser algo agobiante y que ellos tenían que trabajar según su evolución. Los profesores de los tres centros nos reunimos una vez al trimestre, en Madrid normalmente, y programamos una serie de actividades obligatorias para todos los alumnos y una serie de plazos que ellos tienen que más o menos colgaráis sus trabajos. Hacemos puestas en común y obligatoriamente nos vemos durante los dos años del proyecto, nos vemos los tres centros en algún momento. Entonces, el día que nos vemos, hacemos actividades propias del proyecto y después, según la ciudad que visitemos, colaborando con otros departamentos del centro, como el Departamento de Historia, cuando vinieron aquí los alumnos, organizamos una gincana para que conocieran la ciudad y estuvieron los alumnos aquí dos días. Después fuimos a Madrid, las actividades se organizaron desde el Instituto de Madrid y ahora vamos a Barcelona. Entonces, el domingo nos vamos a Barcelona con un grupo de... yo con un grupo de 19 alumnos, Madrid con un grupo de 25 y nos juntamos en Barcelona con otros dos grupos de 25 y estaremos durante cuatro días en un albergue. Asistiremos al Instituto de Barcelona, donde nuestros alumnos expondrán sus trabajos. De hecho, han hecho un vídeo con presentaciones, todo por supuesto en inglés. Se trata de que cojan soltura, manejen páginas en inglés, hagan vídeos en inglés, presentaciones, siempre por supuesto con soportes digitales. Y han hecho un vídeo de presentación, no solo personal que también, sino del centro, actividades. Han molestado muchísimo a los profesores grabándoles vídeos, haciendo tomas. Lo tenemos ya casi montado ahí y lo llevamos. Y entonces, bueno, visitamos Barcelona también el día de San Jordi, un poco porque queremos que los alumnos conozcan las actividades relacionadas con el libro. Y por las mañanas trabajaremos y por las tardes visitaremos la ciudad, desde lo que se trata. Y sobre todo de que se junten los 100 alumnos en algún momento y se conozcan, ya que solo se conocen a través de e-mails y videoconferencias y redes sociales. Y bueno, los trabajos están ahí, también queremos que sirvan como una fuente de ideas para el resto de profesores, el resto de alumnados. Se pueden hacer muchísimas cosas, trabajan fenomenal, todo lo que se refiere a vídeo, aprenden diálogos, hacen en inglés cosas increíbles. Y yo me gustaría muchísimo que la gente visitara la página. Cada alumno tiene su propia página web. Entonces, aquí en Zamora, este grupo tiene 19 páginas web y el grupo que hubo anterior, que estuvo en los dos años anteriores, tiene 25 páginas web. O sea que todas están ahí. Todas enlazadas a través de tic-ingles.com y entrando en Zamora se ve cada una de las páginas web. Todos las trabajan con el mismo programa para que sean más o menos similares, todos con Wix. Y bueno, hay páginas realmente asombrosas. Las veremos, Teresa, porque tenemos que contarlo porque lo iremos contando más a fondo. Este proyecto te vamos a volver a molestar. Ya lo siento, ya lo siento. Creo que nos lo expliquéis con las páginas ya en la mano. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena por todo ese trabajazo, que madre mía. Enhorabuena a vosotros, por supuesto. Y Julio, que nos cuente sobre todo esos otros dos premios que tenemos que contar de alguien del centro. Bueno, sí, del compañero de plástica que pertenece a nuestro grupo de trabajo habitual, Juan José Bastián, pues ha ganado un premio nacional de grabado y ayer nos hemos enterado que también ha ganado el premio provincial de la ONCE con un vídeo que elaboró con alumnos de Primero de la ESO. En realidad los ganadores son el grupo de alumnos de Primero de la ESO con su profesor. Pues ya lo ven, ¿eh? El Instituto Rioduero, pues que no para, que ha cogido la marca y no para de recibir premios. Eso es que se está trabajando muy bien. Así que eso, nuestra más sincera enhorabuena a todo el profesorado y a todos los alumnos que tienen que también poner de su parte para que todo esto salga adelante y salga así de bien. Muchísimas gracias por venir esta noche. Y nada, que con noticias así tan buenas, pues oye, ¿para qué vamos a hablar de las malas? Ni preguntamos. Vamos a publicidad y después seguimos con más cositas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.